...la carrera 89. Quien luego de mantener una conversación de minuto y medio con el personal de logística de la iglesia es ubicado en el extremo anterior izquierdo del tema. Silla en la que permanece 7 minutos y 45 segundos. Momento en el cual decide acercarse a la puerta preguntando por el pastor. El personal de logística le indica quién es el pastor y lo invita a que no se retire del culto ubicándolo en una de las primeras sillas del templo. En la primera fila permanece sentado durante 22 minutos y 8 segundos. Momento en el que decide llamar por medio de señas al pastor para amenazarlo de manera secreta, diciéndole al herido que él está en ese lugar para matarlo. La conversación con el pastor se mantiene por 45 segundos. Momentos en los que el pastor le dice que no haga eso, que se siente y que ponga cuidado al culto. Momento en los que el pastor le dice que no haga eso, que se siente y que ponga cuidado al culto. Si tú siente al fondo permanece y que se siente y queissement a la escuela y a la escuela mexicana, el auto secuestrará. Cosas conoces ponentes y que no haga eso. Si Ron o participa cuenta lo mismo. Pasados 7 minutos y 18 segundos, el agresor decide salir de la iglesia. y si ponía si son vi pasa por la vida principal y como diwai y si que polis de yo a y son vi si la vida y vuelve a regresar a la ciudad y si la vida definitiva si la vida 9 minutos y 53 segundos más tarde, deciden vestir contra el pastor blandeando en la mano un cuchillo mientras realizaba la predicación. La gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres y a todos los hombres y a todos los hombres y a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres y 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 a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres y 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 y 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